¡Largaron el premio Kidwood! Salen agrupados los competidores por el centro de la pista, logran tomar distancia el número 3 en el primer lugar, en el segundo viene el número 2 y el 1 apareados, abierto gana metros y los supera el número 7, más atrás quedan el 9, el 6, cierra la marcha del 4. Transcurrido los primeros metros de la competencia, el 3 se afianza en la delantera, distancia ahora cuerpo y medio al número 7, más atrás quedan el 2, el 1, detrás de este queda el 9 y el 6. Ya los competidores están aproximándose a la mitad de codo, se acorta la distancia, siempre la delantera el número 3, a tres cuartos de cuerpo abierto en el segundo lugar, el número 7, se acerca a los puestos de vanguardia el 9, más atrás quedan el 1 y el 2, superan los 500 y se acorta la distancia, cabeza a cabeza, ahora quedan el 3 por el lado interior, por el centro de la pista, el 7 abierto gana metros el 9, más atrás el 2, el 1 y el 6, y así van a hacer el ingreso en este momento, en la recta final. 400 metros para el disco, el número 7 a la delantera, por el lado interior busca paso al número 3, más atrás quedan el 2 y el 9, abierto en el quinto lugar el número 1, 250 metros para el disco, el 7 se afianza la delantera y distancia a cuatro cuerpos al número 2, que queda en segundo lugar, en el tercero abierto, gana metros el número 1, más atrás el 9, el 3 y el 4, 100 metros para el disco, se mantiene en la delantera el 7, más atrás quedan el 2 y el 1, pocos metros para el disco, el número 7, se quedó con la carrera, lo sigue el 2, el 1, más atrás el 4, y así cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!